Suscríbete al canal que es todo gratis Suscríbete al canal Que te suscribas te he dicho Que para chavales estamos en un nuevo video de Roblox Y estamos de nuevo chicos aquí en TORS Y estamos aquí chicos porque tenemos codiguete nuevo Si señor tenemos 3 codiguete activos En este video vais a encontrar tanto el código nuevo Como el resto de codigos activos en el juego Así que venga chavales vamos a dejar de perder el tiempo Y vamos Leo Para cajear los codigos del juego como siempre tenemos que ir aquí a la tienda Y aquí en la parte de arriba Nos tenemos que poner los codigos del juego El codigo mas nuevo chavales El codigo que estabais todos esperando es este TRI T H R E E Vale que nos vale las recompensitas Tongo a más Ahora vamos a ver lo que nos da Lo tenemos ya no? Pues venga vamos a cajearlo chicos El codigo nos va a dar 133 knobs Una resurrección Y un multiplicador Vamos Piazo de code chavales Piazo de code Ahora venga vamos a decirlo El resto de codigos activos Vale también tenemos este 2 billion visits Vale que son codigos que ya hemos cajeado en anteriores videos Este codigo sigue todavía funcionando Ahí lo tenemos Como que Como que No 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 Este codigo no lo hemos cajeado Ya esta caducado Ay la madre que me pario ¿no? Bueno el siguiente es este Screech suits Vale este imagino que si funciona nada ¿no? Vamos como no funcione Solo los codigos han dejado nada más que el nuevo A ver venga Vamos a ver si funciona Siiii Este codigo si funciona Screech suits Bueno chavales pues tenemos 3 codigos ahora mismo en el juego Bueno 3 2 Tomenal a probar el 2 billion visits ¿vale? Por si acaso sigue funcionando Como yo ya lo he cajeado a mi a lo mejor me da ese error Pero probarlo ¿vale? 3 codiguetes chavales Y nada Hasta aquí llegó el video de hoy Voy a dejar un par de visitos más para ahí Para que sigáis viendo videos del canal Si te gusta mucho mi contenido Y quieres que siga trayendo el código de Doors Tienes que darle like al video Suscribirte Y activar la campana Y así chavales me despido Hasta el próximo video Adiós